Bueno, ok, ella no tiene la edad, ¿veintisiete? ¿Veinticinco? Yo soy Claudia. Perfecto. No, yo tengo cuarenta y tres. ¿A vos te gustan los hombres más grandes? Eh, depende de los ánimos también. Claro, pueden ser jóvenes, pueden ser grandes. ¿Pero tenés una relación abierta con tu novio? No. Si podemos compartir, pero no somos de ella. ¿Cómo? A ver, ¿pueden compartir? Sí, obvio. ¿Pueden sumar a un tercero? Sí, pero es como un acuerdo un día reempezada más. Dios mío. Pobre Barbie, que es un ángel, está con los ojos así abiertos, no entiende nada. ¿No se puede chapar, ponele? Más cosas que eso. Mucha más. ¿Cómo es el código? Si están tomando algo y es... ¿Sí? Claro. Y depende, entre si yo soy conocido o él que tiene esa pinta rock, hay como un morbo ahí. Claro. Gente adulta, gente joven. Pero escucha, ¿me pueden sumar mujeres? Ya somos, ¿no? Ya somos, ¿no? ¿Sí? El gay, tipo... No, no, discrimina a Dios. Vámonos. Me gusta que Artemis esté abierto. No sé si está abierto o lo dice y me está mintiendo. No se filmen, por las dudas. No, por favor. No se filmen. Ay, ¿por qué no? Cuidado, eh. A mí me gusta mucho eso. Pero bueno, Kim Kardashian hizo... Me encanta. Me encanta. Sí, obvio. Bueno, perdóname, no te vas a decir que no sabés qué hay categorías. Hay que empezar a... ¿Hay categorías qué? Ya sé. Hab grasos.